Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel, para Miguel Scars, siempre hablando de ventas, 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 vamos, todo ventas. Esa identificación que debe realizar el vendedor de cuál es su estilo de ventas, su tipo de ventas, su división de ventas, su giro de ventas, su rubro de ventas, a qué estilo de ventas, estilo más que todo, el estilo de ventas es el que mejor se adhiere a su capacidad, a sus talentos, a sus habilidades. Yo he visto a muchos vendedores fracasar porque se involucraron en una compañía donde los requerimientos para realizar la venta eran precisamente talentos que estos vendedores no tenían, porque de repente eran buenos vendedores para un cara a cara, eran buenos vendedores de repente para llamar por teléfono, para una venta telefónica, o eran buenos vendedores para vender a través del internet, a través del chat, o eran buenos vendedores para el puerta a puerta, o son buenos vendedores a través de digital marketing, depende. Hay muchas clases de ventas, ¿ok? O también existen las ventas de networking, que hay gente que tiene mucha capacidad para hacer esas cosas. Yo lo admiro, yo no lo podría hacer, sinceramente. Pero hay gente que tiene mucha capacidad para hacer eso. Entonces, uno tiene que identificar dónde están sus talentos y dónde se siente cómodo, por el amor de Dios. Es muy importante. Para triunfar en ventas, te tienes que sentir cómodo en lo que estás haciendo, ¿ok? Si la venta requiere que hagas llamadas en frío, llamadas frías, heladas, congeladas, llamadas siberianas, a gente que en su puta vida estaría esperando tu llamada telefónica, y tú los tienes que llamar justo cuando están almorzando o cuando están cenando, o un domingo por la mañana cuando se están despertando, y tú estás llama, que llama, que llama, que llama, y tú te sientes incómodo haciendo esas llamadas telefónicas, no es para ti, loco. Así de simple. No es para ti. Hay gente que no tiene ningún problema en hacer esas llamadas. Son llamadas telefónicas, son caraduras, poker faces. Les importa un huevo. Llaman a todo el mundo a la hora que se les canta. Ah, esa gente es la gente apropiada para ese tipo de venta. Hay gente que no tiene ningún problema en ir y tocar puertas en toda la vecindad, en toda la comuna, en todo el barrio, en todo el distrito, el partido, como lo quieras llamar, no importa. Hay gente que no se hace problemas. Hay gente que prefiere hacer una venta cara a cara, en una tienda, en un dealership, en una marina. Hay gente que se siente mucho más cómoda. Hay gente que prefiere no dar la cara. Entonces, están detrás de un teléfono. Y es así como hacen su dinero. Ya cómo lo gastan, es problema de ellos. Déjalos tranquilos. ¿A quién le importa? El tema es cómo generas tu dinero. Hay muchas formas de venta. Hay que elegir la que a uno le venga mejor, le calce mejor. En inglés se dice el right fit. Entonces, por eso, mucha gente a veces acepta trabajos que no son para ellos. Y entonces terminan fracasando. Y no es que no sean gente de ventas. Son gente de ventas, pero tienen que realizar determinadas tareas que no son precisamente las suyas, para las que no están calificados porque no les da el lomo. Si no les da, no les da. Punto. Punto. Hay gente que no, que no puede hacer ciertas cosas. Yo he conocido tanta gente que prefiere meterse a una habitación, a un call center, a un telemarketing, a un BDC, a un business development center, y hacer llamadas telefónicas hasta las 10 de la noche. Les importa un huevo. Y no les importa. Y ahí le dan, le dan, le dan. Y así hacen su plata. Y está bien. Hay gente que solamente puede hacer ventas cara a cara. La idea sería tener un abanico de opciones y ser bueno para todo. Pero yo he conocido muy pocos que son buenos para todo. He conocido gente que hace muchísimo dinero en el mercado de automóviles que en su puta vida levantaría un teléfono para hacer una llamada telefónica. En su puta vida. He conocido gente en el mercado de automóviles que en su puta vida tocarían una puerta. La venta de automóviles, la gente va al dealership. Y ingresa de tres maneras. A través de una llamada telefónica al dealership. A través de un inquiry online, a través del internet, hace un requerimiento online. O se presentan al dealership directamente. Es lo que se denomina en inglés un walk-in. Pero hay gente que nunca en su vida saldría a un lugar X a tocar puertas. Son talentos que un vendedor, este... Que hay vendedores que los tienen y otros no. Es por eso que un manager debe saber cuando elige un vendedor. Dependiendo de cuál es el estilo de venta, el producto, el servicio que están vendiendo. Hay que saber si este vendedor va a estar calificado para hacer ese tipo de tareas. Por eso mucha gente fracasa. Y ya están los que por supuesto se logran adaptar. O logran aprender. ¿No? Una nueva habilidad, un nuevo talento. Son más flexibles. Y no tiene nada que ver con la edad, por su caso. No tiene absolutamente nada que ver con la edad. Las ventas son jodidas. Las ventas son jodidas y nadie te las regala. Yo soy Miguel desde South Beach, Florida. Chau, regreso con otro video. Adiós, chau, chau. Chau, chau. Chau, chau.